Están listos ya. Un consejo por favor a los presentes. Lo que ustedes van a ver es traído nada más ni nada menos que desde la pantalla chica. Otro consejo, no lo intenten en casa. Solamente eso les digo. Muchas expectativas, señoras, señores. Con fortísimos aplausos recibimos a la Corte de Honor y su increíble baile. Los aplausos. La Corte de Honor 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 Dimos los aplausos. La Corte de Honor 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 La Corte de Honor